Hola preciosa, bienvenida a mi canal Hola preciosa, buenos días, es nuestro primer video del año 2024 Deseo que hayan pasado una feliz fiesta en compañía de su familia Les mando un besote y les quiero contar que hoy inicia sus clases Kenia Adrián de Natación, así que los voy a llevar conmigo Y acá preciosa ya, Adrián ya está listo con tu ropa de baño Y acá vemos llegando a Tiaguito el siempre ¿A dónde vas Tiago? ¿Vas a tu clase de natación? Sí, chévere Y preciosa como ven hay un niño súper feliz Ya que ustedes saben preciosa que a Adrián le encanta la piscina Entonces está muy ansioso, en verdad ya lo van a ver en la piscina Y acá también ya me he aprendido a tocar el ascensor preciosa Tan pequeñito me sorprende Y aquí ya estamos rumbo a las clases de natación Y aquí preciosa ya estamos listos Mi papá ya está en el carro con Tiaguito Entonces le voy a grabar su primer día de clases de natación de Adrián Y como ven preciosas, Adrián ve el carro del abuelito y corre para él Ya que sabe que es paseo y le encanta ir así parado y mirando todo Y por aquí está Tiaguito también que él está súper emocionado Preciosa, aquí está saludando y ahora sí al fin llegamos Aquí ellos están muy felices y ya quieren estar en la piscina Les cuento preciosa que esta clase de natación está a la espalda de donde vivimos muy cerca Y aquí ellos ya están, saben que van a ir al lago Entonces están súper contentos Y aquí ya su reacción fue lo máximo preciosa Ellos ya querían meterse sobre todo a Adrián Ya quería meterse con todo y zapato preciosa Y aquí ya está en el lago Adrián Como ven es el más pequeñito de la clase Pero aún así yo lo quise matricular Porque el agua preciosa de la natación tiene muchos beneficios para ello Me dijeron preciosa que solo por la primera clase iba a entrar yo Esta fue la información que me dieron al comienzo Pero después me indicaron que como Adrián es súper pequeñito Ni siquiera tiene los dos años Entonces todas las clases van a entrar conmigo Porque los demás niñitos sí ya son un poquito más grandes Y ya pueden hacer los ejercicios solo Así que ahora la clase de natación la vamos a tener también Adrián y yo Y acá preciosa está Tiaguito Él está con su ropa de baño roja de Pac Patron Tiaguito en verdad preciosa es un niño que todo cantaba súper rápido Él hacía todo lo que la profesora le decía muy rápido Servía de ejemplo Y como ven preciosa también era uno de los más pequeñitos Tiaguito recordemos que tiene tres añitos preciosa Y él también estaba súper feliz en su clase de natación Y acá preciosa Tiaguito siempre viniendo a ver a su primito Adriáncito Ellos son como hermanitos preciosa Y aquí ya estábamos cantando la canción de Pimpón Es un muñeco que se lava la carita y tenían que mojar su carita Como ven Adrián ahí él no suelta sus círculos de la mano preciosa Y acá preciosa tenemos el segundo ejercicio que era que tenían que batallar Como ven acá Adrián yo lo estoy ayudando Y Tiaguito que ya es un poquito más grande Él yo lo hacía solo Como ven preciosas Tiaguito si le gustan los lentes de natación Nos dijeron que eran opcionales porque hay muchos niños Que no les gustan ni los lentes ni los gorros Y ese es un caso de Adrián Bueno los lentes no porque Adrián es muy pequeñito Pero gorro de natación Adrián preciosa es un niño que no le gusta ponerse nada en la cabeza Ni gorro de sol ni nada Todo se lo arranca Y como ven preciosa acá Tiago ya le han hecho estirar sus bracitos Y ahora lo van a hacer patalear Y él estaba súper feliz Muy atento a lo que la miss le decía preciosa Mueve tu pie hijo Mueve tu pie Míreme Tiago Tiago Míreme Eso Y acá preciosa estábamos haciendo otra actividad Eso es lo que me gusta preciosa Que Adrián hace lo mismo que los grandecitos Claro que con ayuda mía Y aquí Tiaguito Él se hacía solito todo lo que le decían preciosa Y acá preciosa teníamos otra actividad Que era no dejar caer al pescadito de la tabla preciosa Y aquí los más grandecitos también hacían lo mismo Pero con su dinosaurio avanzando preciosa Y ahora preciosa teníamos que ir hasta el otro extremo de la piscina Sin hacer caer los juguetitos que tenían en su tabla Como ven aquí yo estoy con Adrián Y Tiaguito si él ya se desenvuelve solito preciosa Y acá preciosa todos los niños ya habían llegado a la meta Que Tiago el más feliz Me gusta mucho la clase preciosa Ya que las profesoras son muy pacientes Y acá habíamos hecho otra actividad Ya Adrián estuvió dentro de esos círculos preciosa Y caminó por el lago hasta el otro extremo Y acá ya lo habíamos sacado Que Adrián está disfrutando mucho mucho la clase de natación Y acá preciosa la misma estaba explicando Cómo íbamos a hacer realizar el siguiente ejercicio Y Adrián como él no sabe quedarte quieto Preciosa se paraba, se sentaba Él ya quería estar nuevamente en la piscina Y aquí preciosa ya hemos terminado la clase de natación de Adrián Le ha usado bastante para hacer su primera clase Lo ha hecho muy bien y nos despedimos de este video Hasta un próximo video Bye, cuídense Bye Bye ¡Gracias!